Y la UniAmazonia realizó el evento Ciencias Sociales de la Experiencia a la Praxis, un espacio de socialización y reflexión en torno a las prácticas pedagógicas desde la licenciatura en Ciencias Sociales. Se realizó entonces el evento académico Ciencias Sociales de la Experiencia a la Praxis, que busca generar un espacio para socializar y reflexionar en torno a las prácticas educativas y pedagógicas de la licenciatura durante cada semestre. En este ciclo de eventos tuvimos la participación especial del maestro Alfredo Manuel Guizo, importante y reconocido en su trayectoria y bagaje de investigación con educación popular y sistematización de prácticas. Este evento, sus eventos, pues fueron dirigidos a maestros de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad y también, pues propiamente, a estudiantes y docentes de la licenciatura en Ciencias Sociales, quienes, como mencioné, pues buscan reflexionar y socializar estas experiencias de prácticas en su formación profesional. En este momento, lo que nosotros pudimos hacer son inquietudes respecto a nuestras propias prácticas, para poder conocerlas, poder tener voz sobre ellas y no estar esperando que venga alguien de afuera a venir a decirnos qué es lo que hacemos, cómo tenemos que entenderlo, cómo tenemos que vivirlo, cómo tenemos que comunicarlo a otros. Y una inquietud muy grande, bueno, es por qué no estamos escribiendo lo que hacemos, ¿sí? Y también, por qué no nos estamos leyendo entre nosotros. Yo creo que hay dos puntos a superar. Por un lado, reconocernos, y por el otro lado, también, de alguna manera, poder valorar nuestro quehacer.